Buenas noches, ¿cómo está la gente linda, cargando? ¡Mito juro! ¡Esto está caliente! Bueno amigos, esta es la última presentación de esta noche y bueno, vamos a quitar lo mejor posible, lo mejor y calentando los motores. ¿Esto dice así? ¡El que regaló! ¡La que está conmigo! ¡Ahí es suyo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Azuelo! 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 No quería llorar que conmigo ha sido llorado Con la pinta un lleno llenado de cariño Es una mujer, es una mujer, es una mujer Para mi mujer también, conmigo en la boca Es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer La hermana, es un corazón con su presencia Es una mujer, es una mujer, es una mujer Con la pinta un lleno lleno y se va Y un hombre, la mujer, es una mujer Con mi mujer, es una mujer Y un pecado, conmigo, es un dominado Y un hombre, un hija de canciones En el mundo vio para los pies, por ejemplo, en el mar y borrán. ¡Oh, oh, oh! ¡Y eso sigue! ¡Vivete aquí! ¡Eh! 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 Amigo que debajo está durando En un beso distraído y en un hombre No hay otra mano tanto a los hombres Que yo te llevo en el pecho de tu ser Amigo voy a dar sin buen consejo Si quieres disfrutar de tus partes Consiguió a mi corazón y de tu ser Y con un próximo año siempre viene Si no hay verdad que te llevo en el pecho Y no habrá con un amor de voz y de tu ser Aficionado por la esposición de tu ser Y en un beso distraído y en un beso de tu ser Y en un beso distraído y en un beso de tu ser Y en un beso distraído y en un beso de tu ser ¿Cuántas horas del día no seguimos queriendo que apenas fue el día que aún no se está amaneciendo no muestras tan vacantes que es lo que está sucediendo ¿Cuántas horas del día no se está amaneciendo para aguantar lo que sentimos no soy Dios de la tierra ahora me voy a morir en el Señor tanto muertes de tu bien tanto divino no se está amaneciendo 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 ahora me voy decidiendo con motivos de tiempo esto es de Carlos Romero letra propia y nos vamos decidiendo dice así voy a cantar muy bien hola 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 good day bueno muchísimas gracias de verdad al Chávez de Azul llegaremos a este fuerte aplauso de verdad muchísimas gracias de verdad ya por los tiempos de tiempo no podemos continuar hemos tenido una gran actividad una gran presentación la noche de hoy igual a vos Chávez de Azul muchísimas gracias de parte de la comisión organizadora que entregamos este presente muchísimas gracias de verdad que Dios y la vida entre los ángeles les bendiga y sigan amaneciendo este talento que has querido compartir con nosotros esta noche de verdad aquí con este aplauso de todos ustedes estamos llegando ya a la parte final de la actividad del día de hoy agradeciéndole su presencia y los esperamos mañana luego de la Santa Eucaristía de las 6 de la tarde ya con la última actividad cultural de esta nueva y honor a nuestra señora de los ángeles a todos que Dios los bendiga y muy buena noche de la noche me das cuando me das las decepciones rastrockes